Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrra de tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor desca más Música Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a enjuagarme en tu ropa Susúrra de tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor desca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a enjuagarme en tu ropa Susúrra de tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor desca más Música 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 Y que, y que es aquel amor que un día me diste tú Jurando al mundo que jamás olvidarás El dulce amor que compartimos tú y yo Y yo Y yo, y yo que te enseñé lo bello del amor Mas ahora tú me dejas por otro querer Y solo en esta vida tengo que seguir Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada Música Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz Eres como el viento, mi mejor momento Eres para mí Y solo en esta vida voy sin ti Y solo en esta vida voy sin ti Música 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 ¡Suscríbete! Te acordarás de mí y no podrás olvidar todo el amor que te entregué Si todos los momentos fueron para ti, ya casi me olvidaba de vivir Te acordarás de mí y no podrás olvidar que como yo nadie te amó Solo con tu sonrisa conquistabas mi ilusión Un beso tuyo era mi perdición Cantará mi corazón cuando piense en ti Cantará, ya no estarás, ya no volverás Contigo ya nunca más ¡Suscríbete! Te acordarás de mí y no podrás olvidar que como yo nadie te amó Solo con tu sonrisa conquistabas mi ilusión Un beso tuyo era mi perdición Cantará mi corazón cuando piense en ti Cantará, ya no estarás, ya no volverás La, 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 la... Contigo ya nunca más No, no, no No, no, no ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches Bienvenidos a esta noche más santa oficina de la zona sur La noche de Rimbo Latino Noche que va a quedar, recuerdo porque esta noche estamos grabando en vivo Este show que tiene como meta, bueno, la grabación del compacto despedida de los del Lilo Pero, no, no preocuparse porque a partir de marzo sigue esta misma agrupación Pero con distinto nombre, se va a llamar Sergio y la Avalancha Grabando en vivo entonces esta noche El aplauso que se escuche bien fuerte para ellos Los del Lilo ¡Vamos! ¡Vamos! Soñar que vuelven Barriendo las nostancias y las penas Un romper el silencio La voz de un alma triste que te espera ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo mi vida Desde que tú no estás Y me vienes volviendo desierto 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 Voy a dar la lágrima, ¿por qué no estás aquí? Sube el deseo, aumenta la distancia tu recuerdo Dale, paloma, consuella un alma triste que te espera ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo, mi vida desde que tú lo estás Con tus ojos que me han atrojado, que me han saltado en la morrida ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo, mi vida desde que tú lo estás Y me quieres soñar con el cierto amor Mirando a la luz, tratando de verte en su caridad Nueve de abril, hoy mi mañana, la encuentro en fin sin ti Mi amanecer se va, ¿por qué me queda? Hasta que sé solo, oyendo alguna canción Y sin tu amor Si no estás ya no puedo sentir Si te das para que quiero vivir Me estás matándome, enloqueciéndome Tan lejos tú de mí Me estás matándome, enloqueciéndome Un superfugio aquí Me estás matándome, enloqueciéndome Tan lejos tú de mí Este jardín, donde te amaba Se oscureció por mí Y en esta vista gris, en esta mañana Te perdí solo, porque no estás junto a mí Junto a mí Y en esta casa no puedo seguir Si te das para que quiero vivir Me estás matándome, enloqueciéndome Tan lejos tú de mí Me estás matándome, enloqueciéndome Sin tu perfume aquí Me estás matándome, enloqueciéndome Tan lejos tú de mí Por favor ¡Venga! 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 ¡Venga, queridos amigos! Como siempre Estamos todos y todos aquí como decía el locutor en su última etapa ya pero renovando una nueva etapa musical bueno, nos vamos a llamar Sergio de la Avalancha vamos a seguir haciendo la misma música de Santa Pescina, de todo corazón para todos ustedes como siempre que nos están siguiendo bueno, vamos a saludar a gente de Laguna Paiva que es mi pueblo en la provincia de Santa Fe para Mauro, para Panchi, para Pepo Cabrera para todos los amigos bueno, acá no están viviendo en la luz bueno, un abrazo para todos, para todos ellos bueno en la mano del maestro Germán en la guitarra, con los muchachos después se lo voy a ir presentando seguimos, así eso el viento y tú gracias el acardecer y tú son la música la música te acompaña solo cuando tú estás la música la música de tu cuerpo saldrá mi piel rozará y así llegará las noches de amor de tu amor de tu amor el amor de tu amor Un recuerdo me hace llorar Igual Sosfría como la brisa que me acaricia Que limpia mis ojos está sabiendo mi soledad Para mí soy el final Mirando el recuerdo de ayer Buscabas todo en mí Y un fuerte lleno de amor Dijo a él Es porque Para mí soy el final Es un final donde comienza mi sonrisa Es libertad que está cansada de dolor De que mi río es un caudal de no Y el vuelo de tu juego se cayó Ahora conoce y salve el mar Siempre a tus pies Gritar Con mis manos Siempre a tus pies Segué buscando como un niño Una limosna Una limosna que me pueda sorprenda Sin importancia Sin importancia Sin querer Levanta quieto Gritaré 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 Sin importancia Sin importancia Sin importancia Sin importancia Siento ganar Siento ganas de cerrar mi puerta Siento ganar Siento ganas de cerrar ¡Que grande Es la invitación De atar Es la habitación El hada ¡Valte! ¡Que si nada Tienes más sentido! Siento ganas de cerrar ¡Que grande ritmo! ¡Así! Así Actuándolo de Milo Muchas gracias Actuándolo de Milo De la mano de Germán en la guitarra De la mano de Alejandro Stiguerrivia Alex Producciones También de la mano de la familia Gutiérrez Y de la familia De Huguito De Huguito Orellana Que mucho tiene que ver Con la parte vestuarista De esta cuesta en escena Bueno, para Sergio Sánchez Para la gente de Laguna Paiva Para Diego y Federico Que nos están acompañando aquí Segunda guitarra Y bajo Y un viejo conocido, Juancito Viejo asistente a la barra Bueno Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Estás rejando aquel día que te decía Ya no soy niña, no juegas con sentimientos ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Para amarme así ¿Cómo has hecho? Que te quiero así ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Me mataste amor ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Para saberte ajena mi sentimiento Deseo preguntarte ¿Cómo has hecho? Deseo preguntarte ¿Qué has hecho en mí? Deseo preguntarte ¿Cómo has hecho? Deseo preguntarte ¿Cómo has hecho? Deseo preguntarte ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Deseo preguntarte ¿Cómo has hecho? Deseo preguntarte ¿Qué has hecho en mí? Deseo preguntarte ¿Qué es eso? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! He perdido el vino, pues ya me olvidé el camino. No sé dónde está mi casa y la herida ya no tiene por ti. Mi albirán se ha destruido y muy lejos la verdad no estará. Pero yo podré algún día verás a amar como tú lo aprenderás. Ay, qué pena me da, volver otra vez a empezar, intenta no olvidar. No, no se puede odiar, lo que tanto quieres en tu corazón guardarás. Un saludo para Feta, feliz cumple de tus amigos. Busqué lo más lindo de estar imposible para comprender. El ir de tu infancia que iba pasando, corriendo con tan rapidez. No debí crecer. Por eso yo estaba celoso, por esto, por miedo, tal vez. Yo siempre rogaba que nunca cayera en mi mano, que tiende en su red. La tarde lo sé. Esa inocencia no la puedes evitar. Yo no debí sufrir. Sí, vos se le quita y eso debe ser así. Música Estaba tan enamorado, tan entusiasmado para toque y ver Que es linda la ilusión de un día y la aprovecharía para no perder Música 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 Se llena como debo caminar por las estrellas La 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 Con mi carna como debo comenzar con los arellas La 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 Estaba tan enamorado, tan entusiasmado para comprender Que se llena la ilusión de un día y la aprovecharía para no perder Me enseñaron como debo caminar por las estrellas La 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 Con mi carna como debo comenzar con una de ellas La 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 Me enseñaron como debo caminar con las estrellas Y de esta manera Nos vamos despidiendo a todos ustedes Muchísimas, muchísimas gracias Con un saludo Para Víctor Kuki Bailé, Silvana y Sergio Aguantan los de Milo, muchísimas gracias De la gente de Quilmes Muchísimas gracias Gracias Y el aplauso para ellos Los de Lilo Una más entonces Parece raro esta grabación en vivo El aplauso Pero muy fuerte que se escuche La Catedral Santa Fecina Fuerte ese aplauso Para ellos Los de Lilo que siguen En vivo Vamos a mandar Para Eugenia de parte de Mauro Que la ama con todo Con todo el corazón Para los asistentes Para nuestros flamos que siempre Están ahí Bueno, para Ariel Lugo Y para Gutiérrez Que consiguen Todo para que estemos aquí Y ahora sentimos Diferentes sensaciones Ves que difícil es decirte Quiero mi amor Si me ha llegado Aún en fin de esa palabra Y has intentado conocerla Por los dos Nunca digas sin saber Te quiero amar Con un beso fuerte abrazo Nada más Suéltate en mi vida Si me ha llegado Un beso fuerte abrazo Y has intentado conocerla Oh, oh, oh En mi vida Oh, oh, oh En mi vida En mi vida Me dicen ustedes Que Dios se amará En costas de la noche En otro lugar Se vengan en mi vida Si me ha llegado De esa niña Ya cuanta en la noche Oh, oh, oh En mi vida Oh, oh, oh En mi vida En mi vida A ver A ver Con el dedal De Germán Volverá aquel amor Y aguantarás una poema Santa Fe Ahí va ¡A lo grande! De tanto tiempo de tocar canciones que hacen de dolor Hoy una vez recuerdo que el amor no es revivir lo que pasó Sin entender que es lo que con sin vacilar prefiero escarzar Ojos negro triste soy, labios rojos de su voz Mara que siempre estará abierta en mi corazón Nunca me va a olvidar Ya te quedo por mí Y la tendré que pagar Así En mí Con sabor Y así De la mano de Germán y Guitarra Como siempre Chau chau Fuerte el aplauso para ellos Los del Lilo ya en esta etapa final Mucho ¿iku? Gracias. Gracias.